hola a todos y a todas vamos a comenzar con una nueva serie para el canal y es nada más y nada menos que pokémon negro no es lo que y si va a ser mi primer no es lo que en el canal sin ya que decidí hacer unos los y ya ya me aburrí de hacer series normales bueno de los juegos que ya he jugado así que mejor hago unos logs y listo puede hacer series normales solamente los juegos si es la primera vez que el juego al un juego a uno de los juegos de pokemon de resto voy a hacer nos log y si voy a des voy a mientras pasas a intro voy a voy a contarte las reglas de los de este nos log la primera que es la más esencial que el primer pokemon de la ruta el primer pokemon de cada ruta es el que se puede atrapar la segunda regla es cuando un pokemon cae debilitado no se puede no se puede hacer nada más simplemente dejarlo en el pc y ya está ya no se puede volver a utilizar la regla número 3 que se pueden atrapar pokemon chines o interactivos aunque no sean primer pokemon de ruta se pueden tener interactivos ya sea como regalo como huevo aunque no sea el primer pokemon de ruta lo mismo pasa con los chines y voy a ir la cuarta regla es cuando pierda una batalla voy a perder el lo que y se puede comprar la quinta regla es si se si que no se pueda utilizar ningún tipo de objetos curativos hasta que llegue a la liga pokemon y voy a arreglar dos voy a agregar dos reglas adicionales que es si gano la batalla de gimnasio sin ninguna baja entonces tengo derecho a atrapar dos pokemon en una misma ruta pero caso contrario vaya a ganar la batalla pero pierda aún pero vaya pero 1 1 o 2 o más pokemon caen debilitados entonces dejaré un hueco para el primer pokemon de la siguiente ruta y sin más que decir comenzamos y listo vamos a comenzar una partida nueva hola qué tal te doy la bienvenida al mundo de los pokemon yo soy la profesora encina pero todo el mundo me conoce como la profesora pokemon y saca a mi chino este mundo está habitado por criaturas llamadas pokemon los pokemon poseen poderes fantásticos presentan las formas más variadas y viven en todo tipo de entornos y lo mejor es que se llevan de maravilla con nosotros los humanos esta convivencia nos beneficia a ambos y nos permite colaborar para superar dificultades algo que les encanta a los pokemon es combatir así es como crean fuertes lazos de amistad con sus entrenadores y sabe y quiere saber a qué me dedico yo a estudiar a esas criaturas adorables bueno ya está que me enrollo más que las persianas porque no cuentas algo sobre ti obviamente voy a escoger chico y mi nombre voy a colocar jonathan me encantaría escribir como realmente lo escribo pero ya sabes el formato de letras alcanza para esto te llamaba te llamas jonathan verdad verdad por supuesto jonathan que nombre tan bonito y estos chicos de aquí tengo entendido que son tus amigos este chico se llama cheren tiene un carácter un poco difícil pero es un chico muy sincero esta chica se llama bell va un poquito a su aire pero siempre puedes contar con ella ahora voy a entregar a un pokemon a cada uno de los tres para que lo cuides muy bien jonathan ha llegado el momento de elegir al pokemon que te acompañará a partir de ahora en tu viaje conocerás a muchos pokemon y a mucha gente con distintas personalidades y puntos de vista estoy segura que podrás aprender de todas estas experiencias y descubrir lo que es más importante para ti así es conocer a mucha gente y pokemon te permitirá crecer como persona al fin y al cabo ese es el objetivo principal de esta aventura y ahora en marcha nos vamos al mundo pokemon estamos en invierno game freak presenta pokemon edición negra jonathan es verdad eso que dice la profesora encima que nos va a dar un pokemon bell se retrasa esa chica no va a cambiar nunca perdón perdón llegó tarde otra vez bell te conozco desde hace 10 años y ya sé que vas a tu aire pero es que hoy la profesora encima nos ha traído nuestros pokemon vale vale jonathan cheren os pido perdón hablando de pokemon donde están han sido traídos a tu casa jonathan así que tú debes elegir primero no claro nuestros pokemon nos están esperando en esa caja de regalo venga jonathan da un paso adelante y abre la caja date prisa que quiero ver mi pokemon ya junto a esta carta vais a encontrar tres pokemon decid entre vosotros con que pokemon se queda cada uno sin discutir ni pelear vale nos vemos esto está más claro que el agua elegiré un aquí están tepic de tipo fuego a choward de tipo agua y snipe de tipo planta por ende voy a escoger a tepic les cuento que la primera vez que lo jugué también elegí a tepic bueno después de todo tengo una cierta racha que me hace elegir dos pokemon de tipo fuego al elegir una generación de juego y tenemos a tepic y tenemos a tepic bien pues yo me quedo con este pokemon y cheren con ese otro se puede saber por qué tienes que decir con cual me quedo bueno la verdad es que me gustaba a choward desde el principio bueno pues ya hemos elegido a cada uno de nuestros pokemon cada uno de nuestro pokemon chicos ya sé que os parece si echamos un combate esto bel nuestros pokemon todavía son muy débiles además estamos dentro de casa así que será mejor que no no pasa nada nuestros pokemon todavía son muy débiles no pues precisamente por eso deberíamos hacerles luchar jonathan que empiece el combate primera batalla de la serie de más y menos contra bel o bianca en américa la versión americana saca a snipe y yo empiezo con tepic vamos a ver cómo me irá les aviso de una vez que que esta batalla no si la pierdo no pasa nada el eso lo es lo que de la regla de que si el pokemon cae debilitado pues no se puede volver a utilizar entonces se aplicará cuando ya atrapé al primer pokemon de la ruta más que todo vamos a hacerle placaje y nos hace malicioso de una utiliza el látigo hay que daño te vas a enterar vamos a hacerle látigo de nuevo y nos hace malicioso necesitamos bajando la defensa y vamos a usar placaje vamos a ver uy vamos a ver quién va a caer primero snidey o tepi equí como se llame y eso ocasionó que ganara la batalla Nuestros Pokémon han estado geniales Uy, mira como hemos dejado vuelta Hemos dejado la habitación vuelta a nada Jonathan, estoy segura que vas a entrenar como nadie Tengo esa corazonada Oh, oh Belle, ¿qué tal si miras a tu alrededor? Ah, ¿pero qué? Los Pokémon son increíbles, con lo pequeños que son Qué bien que los haya visto en acción Esto, Jonathan, perdón por tu habitación Madre mía, no tienes arreglo Mira la que has liado Déjame que cure a tu Pokémon Jonathan, déjame que cure a tu Pokémon también Oye una cosita ¿Por qué no le echas un combate a Cheren también? Como sabe mucho, seguro que no Que podría combatir sin armar tanto jaleo como yo Pues claro Y como sé un montón La habitación no se ensuciará más de lo que ya está Lo cierto es que no es justo que solo Dos lo paséis bien Echando Un combate Pokémon Acepto el reto con mucho gusto Será nuestro primer combate Pokémon Yo voy a hacer que te esfuerces Y saques todo tu potencial AcherWatt Tenemos Vamos a ver La segunda batalla Es contra Cheren Bueno, Cheren siempre es Cheren Tanto en la versión español Como en la versión americana Vamos a ver Cómo me va en esta batalla Voy a hacer látigo Látigo Son más rápidos que Ashoward Aunque no No estoy muy seguro De eso Vamos a hacerle otro látigo Después de esa batalla Veremos que naturaleza salió Tepic Espero que salga una naturaleza favorable Por fin soy un entrenador Ahora tienes algo bueno Bueno No alcanzo a leerlo de todo Pero bueno Y derrotamos a Ashoward Y nivel 6 Patetip Y ganamos a Cheren Vaya A esto yo Lo llamo un combate Pokémon No esperaba perder En nuestro primer combate Pero no importa Siento que por fin Soy un entrenador Ahora tengo que pedir perdón A tu madre Por cómo ha quedado la habitación Ah Yo también Y ahora A mirar Qué naturaleza Me ha salido De Tepic Vamos a ver Naturaleza dócil Neutro No pasa nada Lo bueno de este menú Es que puede salir de una vez Sin dar tanta vuelta Y toda la pesca Perdón por el ruido Esto La limpieza La limpieza No pasa nada Ya la haré yo después ¿No deberías ir a ver al profesor Encina? Sí Bueno Pues nos vamos Vamos a darle las gracias A la profesora Encina Te esperamos Enfrente del laboratorio Pokémon Ah Pues yo voy a volver Un momento a casa ¿Vale? Muchas gracias por todo Jonathan Los Pokémon Los combates Pokémon Son increíblemente Animados ¿Verdad? Los gritos de los Pokémon Se oían desde la primera planta Y todo Todavía me acuerdo De mi primer combate Pokémon Ah sí Hay que dejar Que los Pokémon descansen Después de los combates Eso es cierto Tu Pokémon Se ha recuperado Si vas a salir Que no se te olvide El video Miser Video Miser Que diga Objetos clave Tú también Vas a darle las gracias A la profesora Encina ¿Verdad? Ve con cuidado Y listo Y aquí viene La escena de Bianca Y los Kid-Off Que vuelan Y ahora vamos A la casa De Bel No, no y no Si me ha dado Un Pokémon Hasta a mí Ya soy una entrenadora Y puedo salir De aventura Ah, no pasa nada Bueno, te espero Enfrente del laboratorio Salimos Ese padre Que no quiere Que Bel vaya De aventura Bueno Una lástima por ella Pero bueno Sigamos Venga Vamos a ver A la profesora En China Y entramos Al laboratorio Sí Jóvenes del pueblo Arcilla Os estaba esperando Permítid Que me presente Me llamo Profesora Encina Ya sabemos Cómo se llama Ya estamos Con el sabelotodo De Cheren Jeje Hoy es un día Muy importante Así que Será mejor Que atiendas A su cambiadito Bueno Pues como iba diciendo Soy la profesora Encina Me dedico a investigar El nacimiento Y el origen De los Pokémon Caramba Increíble Ya habéis combatido Por primera vez Me equivoco A lo mejor Por eso Vuestros Pokémon Están empezando A confiar En vosotros A mí es la impresión Que me da Por cierto Vas a ponerle Un mote A tu Pokémon Por supuesto Y ya sabemos Que mote Bueno Ya Ya Sé que nombre Voy a ponerle Ganondorf Ya veo Entonces Quieres ponerle El mote Ganondorf Por su pollo Ganondorf Es un nombre Precioso Bien La razón Por la que Os he dado Un Pokémon Es La Pokédex ¿Verdad? La Pokédex Muy bien No me esperaba Menos de ti Cheren Estás estudiando Mucho sobre Los Pokémon ¿Verdad? Bueno Ahora déjame Que os explique La Pokédex Todos los Pokémon Con los que Os hayas Encontrado Se encontrar Se quedarán Registrados En la Pokédex Automáticamente Tecnología Apunta ¿A que sí? Por eso Quiero Que los tres Vayáis A muchísimos Sitios Así Os encontraréis Con todos Los Pokémon De Tecelia Venga Solo os pido Una cosa Jonathan Cheren Bell Vais a salir De aventura Para completar La Pokédex ¿Verdad? Por su pollo Vale Digo vale Muchas gracias Por fin Me he convertido En entrenador Pokémon Muchas gracias A todos No me esperaba Tanto entusiasmo Y tenemos La Pokédex Ahora vamos Con el siguiente paso Os quiero enseñar Cómo Podéis encontrar Pokémon Os estaré esperando En la ruta Uno Ya que la profesora Encina Nos lo ha pedido Estar bien Irse de aventuras ¿No? No pasa nada Por hacer lo que Uno quiere ¿No? Pues claro Está bien Que podamos viajar Donde queramos Mientras completemos La Pokédex Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Si es la primera vez Que suene mis videos Suscríbete Subido todos los días De cuando ahora Dio a mi canal No se olviden De activar la campanita Para recibir notificaciones Y tampoco se les olvide Seguirme en mis redes sociales Facebook En mi página de Facebook Y Twitter En mi cuenta de Twitter A partir de ahora Voy a hacer La serie De Voy a hacer Los gameplays De la serie De Pokémon Negro Nuzlocke Los lunes Por ende Los martes Y los viernes Que harán Para Crash Bandicoot 2 Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Elucio X Matsuyo Gamer Paula Kawai Garby 7a Video Full Joe Detallitos De Carol Pixels Women's Pro Rosipo Temajo Catastor Y Miquel Ángel Gamer Clásico Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!